Bueno, bueno, ya estamos aquí con otro vídeo más sobre Resident Evil Villas. Como ya sabéis, ayer mismo, de la noche del jueves al viernes, aquí en España por lo menos, presentaron el Resident Evil Showcase, el último ya antes del videojuego, y trajo un montonazo de novedades. Me voy a poner aquí un poquito para el lado, para ir poniendo por aquí todos los vídeos de los cuales se habló. Por ejemplo, se habló, se presentó un nuevo tráiler, increíble tráiler, donde profundiza un poco más en quién es Heisenberg, el personaje como Ethan ha llegado al castillo, y un poco más los ambientes que va a haber en todo el pueblo. Como recordáis, Villas es el pueblo, pero no va a ser solo cuatro casas y ya el castillo, sino va a ser un gran ambiente, un personaje incluso más de Resident Evil, ya que el propio pueblo parece que tiene vida con su gente, con su buena gente, que nos van a atacar un montón, pero parece que también tiene una mina, van a tener un montón de casas y también van a haber, aparte de un montón de monstruos, algún que otro personaje amable que nos va a ayudar. Todo eso es lo que presentaron en el tráiler, que hoy no vamos a hablar de él, pero también se presentó el modo mercenario, que es un modo, como ya lo conocemos, de otro Resident Evil, por ejemplo, en el 5, me gustó mucho el modo mercenario, en el cual se basa más en la acción. Tenemos que tenemos un tiempo y varias, digamos, actividades, o tareas que tenemos que completar en ese tiempo. Entonces, vamos a ir subiendo de rango, vamos a ir consiguiendo nuevas tareas que hacer y es un poco, pues, competitivo, ¿vale? Esto va a ser un modo mercenarios que va a estar dentro del propio videojuego. En el menú podemos seleccionar el modo mercenario dentro del propio juego, ¿vale? No se va a lanzar antes. También se habló de la demo, de la cual hoy vamos a hablar de la demo. Os voy a decir las diferentes demos que hay, ya que hay más de una, y eso no se lo esperaba nadie. Vamos a decir cuándo se van a poder jugar, ya que ha sido un poco bastante el lío, y también la diferencia que hay entre las versiones de PlayStation y del resto de plataformas. Eso va a ser muy interesante. Y también, si os quedáis a ver el video, en algún momento del video, no voy a decir cuándo, porque si no vais a ir a saltar directamente ahí o vais a perder el resto del video, y eso no lo quiere nadie, ¿eh? Y os voy a decir exactamente cómo poder jugar la demo varias veces. Así que espérate en el video porque se vienen cositas ricas. Pero también en el show que presentaron nueva información sobre Infinite Darkness, ya sabéis, os dejo un video por aquí, es la nueva serie CGI de animación que tiene preparada Resident Evil para nosotros, que la hace Netflix. También hablaron escuetamente sobre el reboot de las películas de Resident Evil, que son, pues ya sabéis, las películas, estas de acción de Miriam Jokovic, que ya se hicieron hace un tiempo, van a tener un reboot nuevo con personajes live in action, de carne y hueso me refiero, y va a ser increíble, la verdad. Y luego sí que se centraron un poco en una nueva experiencia de Resident Evil, ya tontearon un poco, bueno, hicieron un buen juego, la verdad. Resident Evil 7, que se podía disfrutar con las PlayStation VR, con las Virtual Reality, un juego de verdad, bueno, es el mismo juego, el 7, pero con esa manera de experimentar el juego es increíble la sensación de miedo que da. Pues ahora dan un pasito más allá, y por ahora no es el Village, aunque yo creo que también va a ser VR, la verdad es que eso no han dicho mucho, pero han traído Resident Evil 4, la experiencia que ya marcó un antes y un después en el mundo del terror y de los videojuegos de acción también. Allá en el 2005, pues han traído de la mano de Facebook con sus Oculus, que son las gafitas estas de realidad virtual, no confundir con las VR de Play, las Oculus, van a traer el juego entero de Resident Evil 4, completamente disfrutable con las Oculus Rift. La verdad es que es una pasada, veremos a ver cómo funciona, la verdad, pero a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la demo, la demo de Resident Evil Village, que no es una demo, sino que son dos demos. Y pues sí, van a haber dos demos. Una es la demo de la aldea del Village proveniente del pueblo, todavía no se ha especificado el qué, pero yo creo que son todos estos videos que han ido colgando Game Informer, en el cual se ven enemigos, en muchas casas se ve incluso la mina, veremos a ver si podemos ir a la mina, y también veremos los famosos, las cabras, los cerdos y los peces, por ejemplo, y las gallinas que vimos en el video que te dejo por aquí, que colgamos ayer, en el cual hablamos de que Ethan puede cazar. Pero bueno, todo eso será en la demo del Village, de la aldea, y luego también está la demo del castillo, del castle, ¿vale? Pero la cosa tiene truco. La demo se estrena oficialmente aquí en España, por lo menos el día 2 de mayo, es el domingo. Y digo en teoría porque es que depende de tu situación donde estés, va a haber un tiempo u otro. Sí que es verdad que si estás en América, en toda América del Norte o América del Sur, ya podrás jugar el día 1 de mayo, pero a una hora creo que son las 5 pm del tiempo pacífico, digamos, y aquí se va a abrir durante 24 horas, en todos lados durante 24 horas, el día 2 de mayo, ¿vale? Voy a hablar en tiempo de España, pero tú eres lo mismo, solo que, bueno, corriendo el tiempo, depende de la situación que estés. Si es en Japón, pues un poquito antes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el día 2 de mayo a las 2 de la madrugada se abre un plazo de 24 horas para que tú juegues a la demo del Resident Evil Village a las 2 a la vez durante 60 minutos en las plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X, Series S, PC en Steam, también tienes Google Stadia, y creo que no me dejo ninguna, ¿vale? Todas las plataformas posibles el día 2 de mayo, a partir de las 2 de la madrugada. Eso significa que tú vas a tener 60 minutos, solo 60 minutos, ¿eh? Para jugar a las 2 demos. Tú te vas a descargar la demo previamente, ya que se puede descargar unos días antes, un par de días antes, si no me equivoco, y vas a poder elegir, pues primero, por ejemplo, yo empezaré con el de Village, ¿vale? Entonces, yo empezaré en la aldea. Y hay un contador, como ya pasó en el Resident Evil 2 Remake, va a haber un contador de una hora, por lo tanto, tú vas a ir jugando. Cada media hora, dices, uy, pues mira, ya he probado lo que quiero, me voy ahora a la otra demo. Pues le das al Start, sales al menú y eliges la otra demo. Cuando se cumpla esa hora, se acabó. Ya no se podrá jugar más. Hay un truco, que luego al final te lo explicaré, ¿eh? Pero bueno, son 60 minutos, juegas a las 2 a la vez, a la que tú quieras, como si quieres dedicarle 60 minutos solo a una. Y ya está, ¿de acuerdo? Eso es para todas las plataformas, lo que he dicho. Sistema de Xbox, PC y Stadia. Y PlayStation, obviamente. Y luego tiene la exclusiva PlayStation. Esto, aquí, PlayStation se ha dejado la pasta, porque tiene la exclusiva de la misma demo, pero la podemos disfrutar antes. Es una cosa que le han llamado, que lo pongo por aquí, 8 horas en Village, pero tiene truco porque no son 8 horas, ¿eh? Os lo explico. Este mismo domingo 18 de abril, en España hablo, ¿eh? Si eres de Latinoamérica, pues un poquito antes. Claro, porque tú eres unas horas antes, pero bueno, hablando de España, aquí en España, este domingo, día 18, a las 5 de la tarde, se abren esas 8 horas de juego. ¿Qué significa? Que durante 8 horas vas a poder disfrutar, pero no 8 horas, sino 30 minutos, porque en 8 horas ya te acabas el juego, ¿vale? Vas a tener 30 minutos de juego solo en la demo del Village, de la aldea. Es decir, tú te bajas la demo, que ya está colgada en la PlayStation Store. Recuerdo que esto es solo PlayStation 5 y PlayStation 4, ¿eh? PlayStation 4 Pro, obviamente, también, Lasley. Entonces, tú te bajas la demo de la PlayStation Store y tendrás 30 minutos en exclusivo para ver la misma demo que vamos a poder disfrutar el día 2 de mayo, pero tú la vas a poder disfrutar antes, el domingo a las 5 de la tarde. 30 minutos solo y se acabó. Y lo mismo va a pasar el domingo siguiente, día 25 de abril. Vamos a poder disfrutar, en este caso, de la demo del castillo, de Castle. En este caso, vamos a tener también una ventana de 8 horas, en la cual solo podremos jugar 30 minutos a la demo. Esta demo es la de Castle. Y el día 2 de mayo, los usuarios de todas las plataformas podrán jugar una hora en total, y los de PlayStation, si ya juegan las otras, pues igual, tendrás también una hora para sacar un poco más los entresijos. Seguro que la disfrutamos un montonazo, ¿vale? Esto es en resumen todo lo que se habló sobre la demo, pero ahora viene el truquito, ya que si te has esperado hasta este momento, te doy la enhorabuena porque ahora vas a saber el truquito. Si tienes PlayStation 5 y PlayStation 4, descárgate la demo, pero con diferente usuario. La demo va ligada al hardware de la consola, como ya pasó en Resident Evil Remake 2. No vale de nada que tú te metes en la consola y cambies de usuario, porque va ligado al hardware, ¿vale? Pero no va ligado, obviamente, de una consola Play 5 o una Play 4. Por tanto, lo que yo te recomiendo es que en la Play 5 uses, por ejemplo, si tienes la Play 5, uses tu usuario normal, el que lo usas, te la descargues y juegues. Y luego la Play 4 te la vuelvas a descargar con otro usuario, por si acaso. Líganlo de los usuarios y podrás disfrutar otra vez de la demo. Y lo mismo puede pasar el día 2 de mayo. Si tú tienes más de un sistema, es decir, si es una Play 5 y una Play 4, o una Play 5 o una Play 4, y una Xbox o un PC o incluso un Stadia, que lo puedes probar gratis un mes, vas a poder disfrutar de esto. Así que puedes jugar una hora enterita en Play 5, puedes jugar una hora enterita en PlayStation 4, una hora en Xbox si la tienes, y una hora en PC o Stadia si lo tienes. Así que son un montonazo de horas. A este paso, que tenga un hacker y tenga un montón de Play, se acaba el juego en ese tiempo. Así que, bueno, espero que te haya ayudado a entender un poco lo de los horarios de la demo. Aquí vamos a estar en el escritorio de Joe, en el Twitch, en el canal de Twitch oficial del escritorio de Joe, el domingo a las 5 de la tarde en exclusiva para ti. Así que, de abajo te pongo en los comentarios mi canal de Twitch. Sígueme ahí, porque el domingo vamos a estar jugándolo en exclusiva para ti, y como te recuerdo, la demo de Village. Así que no me alargo más. Te veo allí, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, déjate un like. Si te ha servido, una suscripción me ayuda un montonazo. Déjame en los comentarios si es esto lo que esperabas. Si es el show que te ha gustado o no. Si la demo te parece un poco liosa, que la verdad es. Pero bueno, espero que con este vídeo te haya aclarado las cosas. Y no me quiero hacer mucho más pesado. Simplemente te quiero agradecer que te pases por aquí y como siempre te digo que tengas una buena semana y que tengas paz, amor y buena partida.